Y que podamos despejar un poco nuestra mente, a veces saturada por un sinfín de situaciones en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, venimos a traer alegría y también vamos a dejar alegría, ¿verdad? Porque no podemos decir que venimos a traer tristeza o traemos tristeza y venimos a dejar tristeza, a don Adolfo no se vale, ¿verdad? Entonces, en la fiesta yo pienso que se vive, se disfrute como prójimo, como hermanos, ¿verdad? Porque todos, ¿verdad? Somos, sintámonos orgullosos de ser parte de nuestra querida Guatemala, ¿verdad? Muy bien, entonces, ya que don Adolfo en sus 50 años se encuentra muy feliz y contento, que estaría muy especial para él. Bueno, si Dios así lo permite, llegará a sus 100.